Amigos de SAC Inicial, ya arrancamos, aparte que estamos en Mundiales, también estamos en Copa del St. Thomas. En esta vigésima primera edición de esta copa que es de larga tradición, SAC Inicial está dándole cobertura. Y ahora mismo nos encontramos en las instalaciones del St. Thomas School para llevar a cabo lo que es el lanzamiento, donde estaremos conversando con los protagonistas y estaremos viendo la representación de banderas de los diversos colegios que se encuentran en el país. Esto es SAC Inicial, donde todo comienza. Amigos de SAC Inicial, en esta ocasión vamos a conversar con Oscar Almonte, coordinador deportivo del Colegio St. Thomas School. En esta ocasión, la vigésima primera edición de la copa. Oscar, un año más, un tiempo de receso, ¿qué se siente estar de nuevo con esta copa ya de tradición en el mundo de los colegios dominicanos? Bueno, primero que nada, saque de esquina, gracias por venir a nuestra cancha. Vamos de verdad a sacar un buen saque de esquina ahora con esta entrevista. Nada, ya después de dos años de esa pausa relativa, que ya no quiero ni hablar de eso, pues, reaporturamos nuevamente con la vigésima primera copa Santoma 2022. En esta ocasión tenemos 16 colegios invitados, participan 28 colegios. Vamos a tener un total de 51 partidos en ocho días. De verdad que este es un día muy especial para nosotros con esta reapertura y tener de invitados estos 16 instituciones que van a estar compartiendo con nosotros estos ocho días. Vamos a invitar a toda la familia para que vengan a darnos seguimientos y disfrutar de este deporte que es de verdad pasión para muchos y que es el deporte más popular del mundo y más ahora en víspera del mundial. Así que los esperamos. La fecha que será celebrando la copa, ¿cuáles son los días? Sí, arrancamos desde hoy con la apertura y mañana, pues, ya empieza el primer puntapié desde el 12 hasta las finales que serán el 19 de noviembre. El próximo sábado 19 estaremos efectuando las seis finales para ya dar por hecho esta vigésima primera copa de fútbol Santoma 2022. Amigos, saque inicial y seguimos en este conversatorio, en el lanzamiento ya oficial de esta edición de la copa vigésima primera de Santoma School de mucha tradición. En esta ocasión vamos a conversar breve con el profe Pablo Morillo, nombre que también estará acá, lo veremos todos estos días. Profe, una expectativa más, un año más de esta copa, ¿como cuáles colegios están invitados que se ven que le estarán dando la batalla? Porque Oscar me dijo ahorita que Santoma se va a quedar con todos los trofeos. De verdad, bueno, eso esperamos. Nada, estamos por aquí y siempre invitamos, somos rivales de varios colegios realmente. Esperamos de que nos vaya bien, por ahí anda el St. George, Seclas América, International School, Aston, St. Michael. Son los rivales más o menos que siempre nosotros disputamos esta copa y otras copas de invitados que nos invitan siempre. Más o menos andamos por ahí con esos colegios invitados. Pero digamos que si son seis finales, nos van a estar por lo menos en cinco. Eso esperamos, esperamos estar en todas realmente, pero con cinco vamos bien, vamos bien. Recuerda que venimos de una pandemia, venimos de dos años de un parol, estamos trabajando, estamos prácticamente comenzando desde cero, pero estamos trabajando para estar siempre entre los primeros tres lugares de la copa. Una invitación ya finalmente a la gente a que venga a apoyar y a también a los otros colegios, porque esto es la comunidad educacional del país que debe necesitar una copa ya de mucha tradición. Invitamos a todos los colegios, a todo el fútbol dominicano, a que pase por aquí, por el Colegio San Tomás, a nuestra copa tradicional. Este año con 16 colegios invitados, alrededor de 500 atletas, y estamos aquí y los esperamos por acá. A partir de mañana, sábado 12, los esperamos. Ha llegado el momento de conversar con los protagonistas, en esta ocasión una protagonista de esta vigésima edición de la Copa San Tomás School. Ahora nos encontramos con Lian. Lian, las expectativas, cuéntanos en qué curso estás y qué esperan ustedes como institución de esta copa. Bueno, como ya he dicho anteriormente, mi nombre es Lian, yo estoy en noveno grado, y qué espero de las expectativas, mis expectativas sobre la copa. Que tengamos un muy buen tiempo, que juguemos sano, que después de los partidos no terminemos enemigos, entregamos equipos. Mantener la comunicación, la socialización, juntarnos ya después de tantos años sin tener una Copa San Tomás, volver de nuevo y volver con todo. Muchas gracias. Finalmente, me dicen que ustedes dicen que son favoritas en el grado tuyo, eso fue lo que me dijeron. Yo le pregunté al profe Pablo y Oscar, eso fue lo que me dijeron, que ustedes dicen que van a romper. Bueno, que sea lo que Dios quiera. En esta ocasión tenemos Alia por acá. Alia se ve como que regatea mucho. Sí, sí, eso yo estoy viendo. Alia, ¿es expectativas de esta copa y en qué grado estás? Hoy, como ya mencionaron, yo me llamo Alia, estoy en noveno grado, y mis expectativas son jugar con todo, poner nuestro corazón en el partido y tratar de sacar los mejores resultados posibles. Pero tú estás como muy confiada, ¿o es una forma de hablar? O hay que ser confiados, porque uno no puede ser inseguros. Y ya finalmente unas palabras que invita a la gente a que vengan a ver la Copa, a los padres y a los otros colegios. O vengan a apoyar, vengan de rojo a apoyar al equipo, que es un evento muy bonito, y después del tiempo de pausa que se le dio después de la pandemia, es muy chulo que ya están haciendo el esfuerzo para que vuelva. Seguimos conversando con los protagonistas de esta vigésima primera edición de la Copa San Tomas School. Tenemos a Juan y a Xaviel. ¿Su grado, señor? Estamos los dos once. ¿Los dos once? Pero me dicen como que ustedes dicen que están, digamos, confiados, porque vi a la chica también del noveno grado. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que van a llegar a todas las finales. Oh, pero eso, somos los anfitriones, tenemos que hacer lo que nos toca. Esa es la expectativa. Claro. ¿Y qué profes lo entrenan a ustedes? ¿Qué le dicen los profes en el día a día, la motivación para esta Copa, que ya tiene larga tradición a nivel intercolegial en el país? Bueno, los profes los que nos dicen que debemos jugar para ganar siempre, portería cero y las expectativas son ganar todos los juegos. Y ya finalmente una invitación a que vengan a apoyar a ustedes, pero también a los otros equipos, que vengan los padres y se integre la comunidad de colegios en el país. Tienen que venir a apoyar, señor. Esta es la primera Copa después de tres años y la marea roja tiene que estar activa. Todos vamos a ganar, esas son las expectativas. Vamos, que se puede. Let's go, Falcons. Ya ustedes saben, todo el que venga de rojo va a celebrar y los otros, bueno, pues pueden gozar un chismar también.